Alias Macho era quien manejaba las operaciones criminales de los pelusos en el Catatumbo, Cúcuta y el área metropolitana, luego de la captura de Richard Alei Díaz Garay, alias Cóndor y otros integrantes de esa organización. Alias Macho llevaba 11 años delinquiendo desde que en 2010 integraba el esquema de seguridad de alias Magateo. Su ascenso se produjo entre los años 2017 y 2018, cuando fue el cabecilla de la comisión Giovanni Pérez Ortiz y en 2019 comandó la comisión Eliseño Torres Villalba y conformó el anillo de seguridad de alias Cóndor. En primer lugar quiero informarle al país una noticia de altísima relevancia en materia de orden público y es el trabajo en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional, con las fuerzas militares y la fiscalía que lleva a la captura de alias Macho, el principal cabecilla en todo el país de los pelusos. Es el golpe más fuerte que se le ha dado a esa organización y constituye también un golpe a un sujeto acusado del asesinato de líderes sociales, acusado de extorsión de narcotráfico y de terrorismo. Y esto reafirma una vez más el compromiso de nuestra fuerza pública de enfrentar a todas las estructuras del narcoterrorismo en Colombia sin vacilación alguna. Quiero felicitar a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército y al equipo de la Fiscalía General de la Nación que lleva a esa importante captura.